El gobierno de Brasil abandona la Unión de Naciones Suramericanas, una sur. Esta decisión se da después de que Bolivia le transmitiera la presidencia temporal del bloque por fracasar en su intento de reunir a los países miembros. Incluso no han conseguido elegir un secretario desde el 2017. El anuncio llega después de que Argentina y Paraguay también se retiraran del grupo de integración regional. En un comunicado, la Cancillería brasileña recuerda que en abril del año pasado, su país y los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana constituyeron el Foro para el Progreso de Sudamérica, ProSur, en sustitución de Unasur.